Lo interesante de una crisis como esta es, lo decíamos, que en sí misma es una contradicción. Hay una tesis muy interesante que sostiene, precisamente relacionada con las dificultades o las posibilidades de reemplazo de la fuerza de trabajo, y es la capacidad que tiene el capital para hacer reformismo, porque la capacidad o la posibilidad de respuestas de ruptura frente a esta civilización serían inversamente proporcionales a la capacidad del capital para hacer reformismo. Es decir, si no hay esa posibilidad, habría la necesidad de lanzarse a la ruptura, a la revolución. ¿Cómo es esta tesis? Yo digo, en tanto que la capacidad de sustitución de la fuerza de trabajo viene hacia abajo y se torna muy limitado, hay mejores salarios, hay más estabilidad laboral a través del tiempo, entonces hay mayor seguridad económica social, incluyendo el seguro social, vejez, desempleo y todo esto. Y esto es la base única, objetiva para una democracia burguesa. Si no hay esta estabilidad económica social, siempre hay o represión o una democracia de forma sin contenido, por decirlo así. O sea, las democracias liberales que se hablan en América Latina después de que los militares se fueron a sus cuarteles, no fue democracia basada sobre esta estabilidad económica y social, sino una democracia en su ejercicio electoral, pero sin el contenido, digamos, de la estabilidad económica social. No es raro en ese sentido que en América Latina estas elecciones en tantos países han dado el efecto, digamos, de la desconexión, de ese acople de la globalización. Eso es la situación más revolucionaria, se da cuando hay esta represión con un porcentaje de asalariados entre 50 y 66%, puede ser hasta 70, porque no todos los asalariados son, por decirlo así, trabajos estables, no sé cuánto, usted también sabe que hay mucho trabajo informal, muy mal pagado, muy inestable. Entonces, yo creo que hasta no llegar al 70% de trabajadores asalariados, se mantiene una inseguridad laboral, una capacidad de reemplazo. Entonces, por ejemplo, mencionando un tema muy interesante, la primavera árabe, Egipto y Túnez tenían asalariados 60, 60 y pico por ciento en 1970, 80, 90, 2000, 2007, no sé cuánto fue la última información que obtuve de la Organización Internacional de Trabajo. Y eso quiere decir que no hay ni una mejora en las expectativas de trabajo. Por el contrario, por ejemplo, Algeria y Turquía tenían también un porcentaje de asalariados de 65, qué sé yo, pero vinieron de los años 70 de 34 o 33% de asalariados y duplicaron ese porcentaje en esas tres décadas, por decirlo así. Quiere decir que la posibilidad de sustraer fuerza de trabajo del sector no capitalista se va agotando. Correcto. Y por eso se genera expectativa de trabajo y mayor estabilidad laboral en el camino, aunque no son todavía trabajos muy estables y consolidados, pero la expectativa de trabajo había en el país. Mientras en Túnez y Egipto tenían sus miras hacia afuera, entonces la juventud migraba, como tantos países de América Latina, con el sueño americano y el sueño europeo. Despolitiza en el sentido de que tú tienes como persona tu mira hacia afuera, no en tu país. El sueño tuve está afuera, no en tu tierra. Y además es muy individualista o familiar, de ahí no pasa. Entonces eso despolitiza. Tan pronto que entra la crisis en Europa, y con nada más decir que el 50% de desempleo entre los jóvenes en España y Grecia, mira, la migración en Europa se procura cortar, igual que en Estados Unidos levantaron el muro, por decirlo así, entre México y Estados Unidos. Entonces, por lo pronto los jóvenes ya no pueden mirar hacia afuera, sino tienen que mirar en su tierra. Y eso politiza instantáneamente. Nosotros queremos trabajo, creemos, etc. Y no solamente el trabajo no calificado, sino había una buena cuota de trabajo calificado que tenía su mira afuera. Entonces ahí brota de una vez la violencia realmente popular en Túnez y Egipto. Egipto más, sus corrientes eran orientados hacia los estados del Golfo, pero ahí consiguieron cada vez más mano de obra más barata de otras tierras. Entonces, ahora están tratando de montar ahí democracias de forma sin contenido, porque esa pura represión que se ha mantenido, esta inestabilidad laboral, económica, social, por ende, política, que así con regímenes autoritarios ha logrado tener bajo control y con apoyos externos como los Estados Unidos, la OTAN, no sé qué, no sé cuánto. Que ahora en otros países como, bueno, hubo en Bahrein, los estados del Golfo han reprimido, están ahora, hubo en Libia, que no era, ¿cómo se llama? De una vez era armado, y eso ya no era auténtico, una cuestión popular, sino ya financiado, y con, no va a creer, financiando Estados Unidos, Al-Qaeda, pero también, yo entiendo, turcos, o sea, foráneos que están metiéndose en Libia y que están haciendo ahora esto lo mismo en Siria, bajo la bandera de que los dictadores hay que votarlo, pero esos son dictadores no del gusto del imperio, sino del gusto contrario. Entonces, hay que tratar de evitar de confundirse en que todo es igual y que todo es producto de la misma contradicción, ¿no? Tradicionalmente en Europa y Estados Unidos, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos un límite en la capacidad de reemplazo de fuerza de trabajo que obligó a un reformismo, que hablamos de la democracia, ¿no? En cambio en América Latina sucedía el fenómeno contrario, la capacidad de reemplazo tenía un margen muy amplio, ya fuera por la cantidad de población, por la vinculación de la mujer, por la sustracción del sector no capitalista, mucho menos por migración, aunque hay migraciones internas. Entonces, digamos que ahí no era necesario el reformismo y se imponía, por el contrario, formas de represión directa y de plusvalía absoluta, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿podríamos decir que en este momento, ya en el horizonte de esta crisis, se ha invertido la situación? ¿Aumenta la capacidad de reemplazo en el centro desarrollado y disminuye en América Latina, por ejemplo? Podemos decir que, ante la escasez de los recursos naturales, aquí los precios se han disparado en términos de productos mineros y que esto, en medio de la crisis del norte, aquí ya ha dado una bonanza porque los términos de intercambio se están invirtiendo. Eso es en primer lugar. Entonces, eso da respiro a las economías latinoamericanas, por decirlo así. Están creciendo a tasas, nada despreciable. Si uno toma el conjunto de América Latina y, sobre todo, los países con extracción minera, bueno, también petróleo, que está también, otra vez, a nivel de récord, ¿no? Entonces, lo que teníamos antes aquí era una situación de alta capacidad sustitutiva, sin perspectiva de trabajo. Ahora tenemos, de alguna manera, ¡ay, caray! Aquí vamos relativamente bien. Hay, por lo menos, expectativas. Mientras en Europa, es el camino invertido, como usted dice, vamos de baja capacidad sustitutiva, relativa a estabilidad laboral, a una situación invertida. La pregunta es si uno puede llegar a partir de allí hacia situaciones, digamos, revolucionarias, ¿no? O sea, históricamente ha sido siempre donde había la gran capacidad sustitutiva, creciente, pero nunca desde el reformismo hacia una situación revolucionaria. El único caso ha sido presidente en América Latina, ha sido el caso de Allende, que sí había en Chile en los años 70, a principios, una ciudad, ¿cómo se llama?, reformista, bastante, ¿cómo se llama?, desarrollada para lo que fue América Latina. Entonces, yo dije, ok, tenemos ahí los indignados y tenemos Occupy Wall Street en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? La primera lucha de los indignados es nosotros estamos furibundos, indignados, con nuestra exclusión, ¿ya? Y tenemos derechos de estar carajo dentro. Somos ciudadanos, como se llama, de categoría, pero no hablan de los migrantes. Porque si uno pregunta a los migrantes, a los indignados, ¿qué opina usted sobre el derecho de los migrantes a tener trabajo aquí? Vamos a decir, que se vayan a la mierda, que se vayan. O sea, hay ciudadanos de primera y de segunda, y tercera y cuarta categoría, según de dónde vienen. Igualmente, en Europa del Norte, donde ha habido un reformismo muy profundo, los derechos económicos, sociales y políticos, al final de cuentas, fueron mucho más desarrollados en esos países que en los mediterráneos. Por lo tanto, los holandeses, para incluir mis coterráneos, se han sentido como ciudadanos superiores a los de los mediterráneos. Ellos tienen más derechos de estar en este mundo, son, como se llama, ciudadanos de primerísima categoría y que se vayan a la mierda. O sea, ¿qué significa? Que se salve, como se llama, mi país, Holanda o Alemania, que salimos de este tipo de puto euro, ¿para qué tenemos que sostener a esos cabrones del sur? Perdón, no sé si... ¿No? Está muy gráfico, ¿no? Y eso que ellos ven cómo hacen, han hecho esta deuda ellos, eso no es cierto, la deuda se hace también porque los alemanes pudieron exportar mucho acrédito hacia esos países. Entonces, Alemania es el más interesado que no se vayan, ¿no? Entonces, Alemania está también tratando de mantenerlos dentro del barco con regiones durísimos, fiscales, no sé qué, no sé cuánto, y de todo tipo, de desmantelamiento, de despidos, bla, bla, bla. Es realmente falta de dignidad total lo que está pasando allá en Grecia. Pero también la burguesía, ¿cómo se llama? Eso, bueno, voy a poner un poquito más claro. En los años 30, 40, el siglo pasado hubo algo parecido. Entonces, aparece de repente tendencias ultraderechistas de nacionalismo, de proteccionismo, no sé qué, no sé cuánto, que dio pie para aquel momento de fascismo burgués también, que se montaba sobre esto. Los burgueses, o sea, el capital o el mercado, o como dicen hoy tan bellamente, ya no hay burgueses o hay mercado, no están interesados en el proyecto nacional. No se desentegra la Unión Europea porque la burguesía, si puedo usar ese término, no está interesado en un proyecto nacional. Entonces, eso significa que el proceso en Europa, como se llama, es prolongado y que la izquierda, tarde o temprano, ya no va a cuestionar su exclusión y reivindicando su inclusión, a costa no me importa quién es, porque ese es abono sobre el molino de la ultraderecha. Entonces, ¿qué tiene que hacer la izquierda europea? Ellos tienen que exigir una democratización a todo nivel de la Unión Europea, pero no entrar en el nacionalismo, que es exactamente la derecha que lo capitaliza. Entonces, la izquierda, yo creo que ya tiene claro esto en Europa, que está con la bandera, una Europa democrática, con una constitución al estilo de Islandia, que se manda a la mierda, como se llama la deuda, bla, 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 que los banqueros se joden, que nacionalicemos la banca, pero nacionalización con auditoría ciudadana, ese tipo de cosas, digamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.